Compran las monedas más baratas en IGVAL, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Productos en más de 150 juegos, pago seguro, entrega rápida, reembolso garantizado, código BIDE para un 6% de descuento ¡Hola! ¿Están checking un novio de FIFA 22? Si yo lo tengo en pantalla, estamos aquí porque no tengo la solución más barata, el nuevo SBC de Sandro Tonali Food Fantasy, ¿vale? Cartaza brutal que aparte puede subir de media hasta 3 puntos más Es decir, se puede poner en 92 de media la carta de Sandro Tonali que tiene una pintaza brutal Así que bueno, antes de empezar, deciros que he subido ya al canal la solución más barata del SBC Comodín Y cómo conseguir este simón que veis aquí abajo totalmente gratis, ¿vale? Aparte de esto, deciros también que si te suscribes con la campanita activada del canal ahora mismo Te tocará un Food Fantasy en el próximo sobre que abras en FIFA 22 Urgente que lo hagas porque si no te suscribes no te va a tocar nada Pero si te suscribes te tocará un Food Fantasy, ¿vale? Pruébalo, tú verás como es verdad y te funciona, ¿vale? Dicho esto, comentaros también que subo todos los días al canal La solución más barata a los SBC que van saliendo Si merece la pena, objetivos, noticias, etcétera, ¿vale? Y comentaros también que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque hago directo diario de FIFA Y cuando estéis viendo esto estoy en directo ahora mismo Abriendo un montonazo de sobres a por los nuevos Food Fantasy Dicho esto, vamos ya con el SBC de Sandro Tonali Insisto, carta brutal, ¿vale? Así que bueno, Sandro Tonali Gana Sandro Tonali especial de Fantasía de Food O Food Fantasy, como queréis llamarlo Duro una semana, Food de Fantasía Tonali intransferible Sandro Tonali tiene ni más ni menos que 21 añitos 1,81m de altura, normal ataque alto en defensa Diestro, 3 de skills y 4 de pierna mala, ¿vale? Sigue siendo muy joven Tonali, no tiene mucha skill Pero bueno, es un jugador defensivo, tampoco necesitamos más La stat más baja es el 80 de tiro Y es el tiro, ¿vale? Así que para que veáis, está muy cheto Tenemos en rasgos pase largo Y lo otro sería jugadores de equipo Y vamos a ver los detalles, ¿vale? Tenemos 88 en ritmo con 92 velocidad 80 en tiro con 92 potencia de tiro 90 en pase con 90 visión 95 pase corto, 94 pase largo 88 en regate con 86 agilidad 86 equilibrio, 91 control de balón 88 regate 84 en defensa con 86 robos Y 87 en físico con 92 agresividad 87 fuerza, ¿vale? La carta es sencillamente increíble, ¿vale? Y deciros también que es el mejor MCD De toda la serie A, ¿vale? No hay un MCD que sea mejor que él Tenemos por ahí al Varela Headliner, ¿vale? Que también es buena carta Pero esta carta es infinitamente mejor Aparte este Sandro Tonali Puede subir de media como hemos dicho, ¿vale? Puede subir hasta 92 de media Subiría un puntito si su equipo gana Uno de los próximos 5 partidos Que supongo que el Miran lo hará Así que subirá a 90 Subiría un puntito si es titular En uno de los próximos 5 partidos Que creo que Tonali es titular siempre Así que subiría a 91 Y subiría un puntito si asiste O marca un gol en los próximos 5 partidos Es lo que más difícil veo Pero si pasa Subiría hasta 92 de media este chico Y sería una carta excelente, ¿vale? Así que bueno, Tonali Tiene de stats in game 2464 De lo más alto que he visto nunca Y la mejor posición para usarlo Sería DMC que funcionaría como un 89 de media Si sube a 92, pues como un 92 Shadow sería el estilo de química Que es sombra, ¿vale? El mejor estilo de química Para ponerle a Tonali Carta brutal Que casi seguro suba los 3 puntos Así que la recomiendo al 100%, ¿vale? Al 100% recomiendo este Tonali Así que bueno Nos piden en el primer SBC Un jugador del Milan Unif, valoración 83, química 70 Y nos da un sobre pequeño De mezcla de jugadores únicos, ¿vale? Así que bueno Vamos a empezar en portería, ¿vale? Con... Pues yo, ¿vale? Yo estoy en portería Porque tenemos a Hraderki Su carta normal, ¿vale? Así que bueno Empezamos con un poquito de Bundesliga Y de hecho casi todo el SBC Va a ser de la Bundesliga Excepto un jugador Que nos piden que sea del Milan Que va a ser del Milan Así que bueno Va a ser casi todo Bundesliga O alemanes Porque Volan, por ejemplo No es de la Bundesliga Pero es alemán Y me va a dar química Con todos los de la Bundes, ¿vale? Por aquí vamos a poner al If Necesitamos un If, ¿vale? Pues va a ser alemán Para dar química con todos Vamos a tener a Christian Gunther, ¿vale? La carta de 84 No compréis al de 85, ¿vale? Porque el de... Perdón, al de 86 Porque es más caro Y no os sirve El de 84 simplemente Es más barato Y os sirve, ¿vale? Así que bueno En el extremo derecho Pondremos al jugador del Chelsea Que teníamos pendiente Que va a ser este Simon Kier Y con esto estarían Los dos requisitos primeros completados Simplemente quedaría Ir dando química y valoración al SBC Así que vamos a hacerlo Empezamos con Andrei Gramaric Seguido de Stindel, ¿vale? Jugador alemán Por aquí lo tenemos Del Germ... No, del Germán no ¿Cómo se llama este equipo? Del Monche Klackbar Si no me equivoco, ¿vale? Seguiremos con otro jugador Del Monche Klackbar Que nos va a dar el inverde Que va a ser Neuhaus Su carta normal, ¿vale? Faltarían tan solo 3 jugadores El primero de Burkina Faso Si no me equivoco Bueno, como sea Burkina Faso Y Verde MS Es hasta esa bandera Cuidado, ¿eh? Ednon Tapsova es de... Burkina Faso Bueno, va el geógrafo Me pueden llamar a partir de ahora En los comentarios Así que bueno Tenemos a ese Tapsova Seguiremos con Lucas Hernández ¿Vale? Sé la bandera de Burkina Faso Pero aún no sé distinguir A Teo Hernández y a Lucas Hernández Sí Así soy, ¿vale? Así que bueno Me quedaría tan solo un jugador Que sería nuestro calvito favorito Siempre nuestros SBCs Angelinho El más calvo de todo FIFA, ¿vale? Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado Ya he dicho todos los jugadores Son 20.000 monedas Vamos con el segundo SBC Italia Que nos va a pedir un jugador de Italia Valoración 85 Química 65 Nos da un sobre pequeño De jugadores top de oro, ¿vale? Comentaros también Que ha salido la equipación Que va a usar el Madrid Este domingo Del centenario Ha salido para hacerla en SBC ¿Vale? Que si queréis tener una equipación Ahí guapa Pues podéis hacerlo, ¿vale? Así que bueno Vamos a empezar con el SBC Empezaremos con Samir Handanovic Su carta normal Portero del Inter de Milan ¿Vale? Va a ser casi toda la plantilla De la Serie A Nos piden un italiano Así que bueno En la Serie A No va a ser muy difícil Encontrar un italiano, ¿vale? Así que bueno Por aquí la única carta especial De la plantilla No os asustéis porque es especial Lo ponemos porque es barato, ¿vale? Uno de los 88 de media Más baratos del FIFA Que nos va a dar Química y valoración Así que ese es Molin Aunque sea carta especial No os preocupéis por comprarlo Que no os van a robar un riñón, ¿vale? Así que bueno Vardy le da química Que tiene 86 de media Y el resto ya sí que va a ser Todo, todo, todo De la Serie A, ¿vale? Llevamos muchos días Haciendo SBC Full Serie A Y es ni más ni menos Porque las medias están Hiper baratas de la Serie A, ¿vale? Es de la liga que más baratas están Y por eso mismo Si es más rentable hacerlo con la Serie A Pues seguiremos haciéndolo con la Serie A Mientras este auge De las medias dure, ¿vale? Así que bueno Vamos con Luis Alberto por acá Su carta normal Y pongo la de 85 Muy bien, Nelke Digo su carta normal Y pongo otra Se puede ser más imbécil, de verdad No sé qué me pasa hoy, ¿eh? No sé qué me pasa hoy Perdonádmelo, ¿vale? Así que bueno Quedarían solo tres jugadores Uno de ellos va a ser Francesco Servi Jugador italiano Con esto completamos el requisito de italianos, ¿vale? Seguiremos con la leyenda Irisich Jugador con 5 de skills Sé que lo digo siempre Pero nunca entenderé Por qué este pavo tiene 5 de skills La verdad No lo he visto jugar nunca Pero yo siempre pensé Que Irisich era un gordo, ¿vale? Así que bueno Sigamos con Simon Kear por acá Y nos faltaría solo una carta Que va a ser el exjugador Del FC Barcelona Arzur Su carta normal, ¿vale? Este es el especial completo Vale 70k más 20 de antes 90 Sencillo Vamos con el último Nos pide un jugador de la serie Valoración 86 Química 55 Por ahora irían 90.000 monedas Aquí tenemos un 4-3 Entre paréntesis 3 Que traducido al castellano Es 4-3-3 Defensivo Así que bueno Mejor voy a poner la foto ya Para que no sea muy largo esto, ¿vale? Así que bueno La solución más barata Va a ser esta En portería Samir Jandanovic Igual que antes Mertenskier Ibrahimovic Y Arthur Ilicic Y Smolin Todo eso lo hemos puesto antes igual Llega nuevo a la plantilla Mkhitaryan Sterling, ¿vale? Pero podríais poner cualquier 88 de media del FIFA Immobile llega nuevo El tuyo es Immobile Y Rijad Mares No sé cómo se pronuncia Mares, ¿vale? Rijad No sé cómo se pronuncia Pero bueno Mares por ahí Así que bueno Estas SBC son 120.000 monedas Más 90.000 de antes Son las 210.000 Que podemos redondear a 200k El mejor mediocampista defensivo De la serie A Que puede subir hasta 92 de media Para mí locura Para mí locura Este SBC Así que bueno chicos No vais a nacerlo 100% Dejad vuestro super Y suscribiros Para no perderos nada Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho Qué tal os va Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós